Es una inmensa concha de vividos fulgores, cuajó el marismo en ella la esencia de sus ales, y en sus vidriadas minas quebraron sus colores las siete irisdicentes lumbreras espectrales. Incrustan sus costados marinos atributos, nautilos y medusas de nacaradas venas, y uncidos a su lanza cuatro piafantes brutos, con alas de Pegasus y colas de sirenas.